Ya me acompañan los representantes del Ministerio de la Agricultura, que no puede faltar en una feria comercial como esta que se ha previsto para el Día de la Rebeldía Nacional. Bienvenidos entonces los compañeros Rogelio Solano Socarraz, jefe del Departamento de Comercialización del Ministerio de la Agricultura, y también con nosotros Alcides Aguilar Carrasana, subdelegado general de la Delegación del Minar aquí en la provincia. Gracias por estar ambos y quisiera iniciar conociendo los detalles. Me hablará primero de los detalles generales, o primero entonces hablamos con el compañero, pero que nos diga las propuestas, los productos que como tal se van a estar expendiendo en esta feria. Bienvenido. Sí, en la feria se va a ofertar todos los productos agropecuarios, viandas, hortalizas, granos, frutas, proteínas, aunque limitadas por las condiciones que conocemos, pero se nos va a ofertar proteínas y se va a ofertar también productos elaborados, semielaborados y productos directos del agro. Van a participar más de 20 empresas, van a participar más de 200 bases productivas en todos los municipios, sobre todo en Bayamo y en Manzanillo, que será donde se concentran los principales esfuerzos por ser los territorios donde más población hay. Se va a ofertar viandas de todo tipo de viandas, hay suficientes viandas, todas las variantes de plátano, la yuca, el boniato, o sea, va a haber suficientes viandas, va a haber suficientes granos, el frijol va a haber suficiente frijol, arroz, se van a ofertar más de 20 toneladas de arroz, también habrá que hacer su regulación para que la mayoría de cáncer, hay suficiente arroz para ofertar en esta feria y hay otros granos, el maíz, por ejemplo, va a haber bastante maíz en estos momentos y esa oferta va a ser bastante variada, va a haber hortaliza y también fruta, todavía queda mango, queda el melón, queda el guayaba, o sea, hay suficiente fruta para ofertar en esta feria. Van a vender productores individuales, van a vender cooperativos, van a vender MIPIMI, van a vender TCP, las empresas van a participar también en esta actividad y hay una vinculación entre todos los sectores para que haya la mejor oferta y variadas ofertas para la adquisición. Todos los productos, como se dijo ya el compañero Oreski ahorita, puede adquirir en moneda nacional, en moneda en billete y puede adquirir también por las vías digitales, o sea, facilidades para comprar por cualquiera de las vías. Muchísimas gracias. Más detalles de lo que va a estar ocurriendo el día 25. Sí, buenas tardes a los televidentes y al resto del equipo de trabajo. Bueno, ya a partir de mañana miércoles a las 2 de la tarde comienza el montaje de la feria de carácter provincial, tanto en Bayamo, aquí en la avenida Felino Figueredo, como en el bosque de Manzanillo. Y el resto de los municipios también en similar horario comenzarán a montar los kioscos. Lugares que ya ellos tienen definidos y que la población los conoce también. Bien definidos, los empresarios lo dominan en materia de organización. Se han dado varios encuentros allí organizando, puntualizando los detalles para que no haya ninguna dificultad y el día 25 arranca a las 7 de la mañana. Y entonces, ¿qué otras precisiones tiene para compartir con la población? La expectativa que se va creando. A partir de la expectativa es a una feria muy superior. Una feria muy superior tanto en volumen de productos a ofertar como en la variedad. Al igual que en los participantes. Se convocaron y se organizó desde la semana anterior los detalles, incluyendo el combustible, incluyendo la transportación, los detalles de la logística en sentido general, el tema de los kioscos, los precios que ya hace el Comité Provincial los definió para que no haya precios excesivos o precios abusivos en la oferta a la población. Y la feria transcurre con tranquilidad durante todo el día. O sea, la idea es que se garantice la oferta variada con iniciativa. Hay muchas empresas, muchos productores, muchas cooperativas que tienen preparadas iniciativas, no solo la oferta del producto correguario, sino desde el punto de vista de darle otro ámbito a la feria, que sea más festivo, que sea de carácter popular. Y lógicamente va a ser emulativo. Y habrá un equipo de trabajo que estará monitoreando la característica y la calidad con que cada empresa, productor o base productiva, desarrolle la oferta a la población. Como lo merece el Día de la Rebeldía Nacional, que sabemos que es un día festivo y siempre se busca esta manera de que el pueblo se sienta atendido, se sienta también estimulado y que bueno que pueda llevar también al plato de su mesa un producto agropecuario de calidad y en cantidades también que pueda ser razonable para todos. Muchísimas gracias a Rogelio y al CIDE por su información.